Nuevo grupo político del PRI denominado Visión, que dirige Martín González Reyes, manifestó que después de la toma de protesta hace una semana, ya inician con su primera actividad, la cual será llevar alegría a los niños de escasos recursos de las comunidades en este Día del Niño. Mira, en Puerta, bueno, estamos recolectando juguetes para hacer el primer, digamos, lo denominemos juguete Visión, ¿no? Estamos recolectando juguetes para este 30 de abril, ir a las comunidades y colonias marginadas de la zona media a entregar estos juguetes, a regalar una sonrisa a los niños, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que nos donen juguetes, ya sean nuevos o usados, pero que estén en buenas condiciones. Mira, tenemos dos lugares ahorita, uno es en el negocio que está en la Plaza de San Juan, que se llama El Baúl, otro es en el negocio de zapatos clase en la calle Morelos, ahí los pueden llevar. O de igual manera me pueden llamar a mi celular al 487-107-6907 y yo puedo ir a recoger los juguetes a la dirección que la gente me indique. Mira, ahorita ya con nombramiento estamos cinco personas, pero estamos colaborando ya más de 15 personas en este proyecto de juguetes, primeramente. Y bueno, estamos invitando a toda la población, también me pueden llamar, ¿verdad? Para que se integren a este movimiento de visión, que bueno, estamos a realizar eventos políticos, culturales, artísticos, de altruismo, ¿verdad? Esto es para beneficiar a Río Verde y la zona media.